¡Suscríbete al canal! Usted me mira como que si me conoce. De pronto no sé si quiere atender una amiga y jugar con ella. Pues claro. ¿Cuál es su nombre? Teresa. ¿Sabe que vine a jugar? ¿Qué conoce? ¿Cómo se llama lo que vine a jugar? Portada de carteras. Casa, cartera. Casa, casi, casi le pego. Por cinco dólares. Le voy a pedir que me dé unas llaves, una tarjeta, cualquiera, no importa, un celular. A la cuenta de uno, dos, tres, ya. Vamos. En 30 segundos, el celular, desde el celular, las llaves y una tarjeta, cualquiera. ¡Perfecto! ¡Miren, miren, qué increíble! Y aquí ya se ganó cinco. Vamos a acumular cinco más. ¿Le parece? Perfecto. Le voy a dar cinco dólares más. Si usted me da, por cinco dólares más, peinilla, dinero y una foto. Uno, dos, tres, ya. Miren que tiene pocos segundos, pocos segundos. Dinero, ya veo dinero. Ahí veo el billete. Se me hizo el día. Peinilla cualquier artículo que sea para peinar. Ya ahorita en este punto tenemos que ponerlos creativos. Y no, no, ya, lentes, lentes, denme los lentes. Y ya solamente porque me siento buena gente, jugó bien. Usted está como mi cuñado, así sabe. Lleva, tiene como una colección de cuatro lentes y todo sin patas. Ahí está, sus lentes sin patas. Aquí me dio plata. No había peinilla, pero habían lentes. El celular, su tarjeta y las llaves. Ve, el pendrive, nunca lo pensé. No importa, para la próxima. Y así que vamos a pasar la tarjetadita, el club de la mañana. Y sale su hijita, ese invieste increíble. Ahí va, ahí va, ahí va. Otra vez parece que se ha atorado el chego de esa máquina. A ver si la revisas ahí en el cajero. Mi querida. Teresa ha ganado 10 dólares. ¿Qué le parece? ¿Estaba bien? ¿Le gustó jugar conmigo? Bastante. Digo que ya nos hicimos amigas y encima le pago por ser mi amiga. Yo uso conocerla. Ay, qué divina, qué tan linda aquí. Y mira, ve, chego, mira, la víctima que me encuentro. Y está ahí, parada, modelándome, así como, aquí estoy. Aquí estoy, por si acaso, si no me encuentro. Porque trae piedras ahí. Bueno, yo le voy a pedir una variación más, ¿le parece? Una prenda de vestir. No me importa lo que sea, con tal de que sea una prenda de vestir. Uno, dos, tres. Ahora sí, recuerda, es una prenda de vestir, cualquier artículo de maquillaje. ¿Qué más nos falta? El maquillaje y un cepillo, peinilla. Ya, cualquier prenda de maquillaje. ¡Peinilla! Ya está. Y espejo, ya, pues que le sobra tiempo a usted. Mire que me dio maquillaje y le sacó dos cosas. ¿Ve? Ahí está lo que pidió. Y la prenda de vestir que pedí yo. ¿Quiere que le doble la apuesta? O sea que yo no le pago cinco. Le voy a pagar diez dólares. Lo que yo voy a pedirle por diez dólares es una gorra, un desinfectante de mano, un shampoo, o cualquier cosa que utilice para el cabello. ¿Será que tiene? A ver, a la cuenta de uno, dos, tres, ya. A ver. ¿Usted sale de la casa? Como que se va a cambiar de casa de cualquier lado. Oye, ¿qué es que me da? Se gana, se gana los diez dólares. Ha tenido todo aquí adentro de esa mochila. Pasan la tarjeta del dedito del Club de la Mañana y salen los diez. Caramba, cada vez está más atrociado esta cosa donde sale el dinero. Cójalos todos suyos. ¿Cuánto hay ahí? Bien, nos vemos. Y ya saben que cuando nos ven en la calle nosotros estaremos jugando con ustedes en casa carteras. Todo lo que tengan en su cartera o en su bolso o en su mochila tiene un valor para nosotros. Nos vemos la próxima.